Pues aquí estamos muy contentos disfrutando del tiempo en casa, disfrutándonos la una a la otra. La verdad es que ustedes nos ven aquí muy tranquilas y muy contentas, pero por las mañanas estamos a punto de sacarnos los ojos. Ya no nos soportamos la una a la otra. Esta niña come demasiado, la tengo que correr de la cocina varias veces al día. Pero bueno, ni hablar. Este no era el plan, el plan era que uno los echaba al mundo, los alimentaba por unos cuantos, dos, tres años. Después se los mandaba a los maestros para que les enseñaran y pues ya, no, hasta ahí se acababa. Pero no, resulta que el plan se vino abajo por culpa de este maldito virus y ahora pues nos tenemos que aguantar. No se desesperen, tengan paciencia, este, no los maten. Cómpranme maconers, por favor.